Tengo una noticia nacional que nos dice que el jefe de sicarios de Joaquín El Chapo Guzmán, el ex jefe de Plaza, Iván Gastelum Ávila, alias El Cholo Iván, recibió autodeformal prisión por su probable responsabilidad de los delitos de homicidio y delitos contra la salud, además de posesión de armas y cartuchos exclusivos del Ejército. El juzgado séptimo del distrito en el estado de Sinaloa no dictó prisión por los hechos ocurridos el pasado 8 de enero, sino por agredir a militares el día 20 de mayo del 2013 en el municipio de Mocorito, Sinaloa. Por cierto que este hombre, Orson Iván Gastelum, presentó una demanda de amparo para que le sean respetados sus derechos fundamentales luego de que ingresó o cuando él ingresa al penal de máxima seguridad ante el juzgado tercero de distrito en materia de amparos en juicios federales. El ex jefe de seguridad de Joaquín El Chapo, Guzmán, reclamó que tuvo actos de incomunicación. Lo golpearon y también hubo tormentos o torturas. El juez federal concedió la suspensión para que en caso de existir cese o cese en los actos y que este refiere. Fijándose el día 9 de febrero, el próximo 9 de febrero, para el desahogo de la audiencia constitucional. Otra demanda fue puesta por Miriam Armenta Rico, esposa de este hombre, reclamando detención, allanamiento de morada, sin orden de autoridad, privación ilegal, libertad, así como incomunicación. Así están las cosas. Este señor, el jefe de sicarios, acusado de homicidio, acusado de tortura, de levantones, de asesinatos, se está quejando porque dice que no le están respetando sus derechos humanos. Increíble lo que pasa en este país y lo que pasa con estos delincuentes. Imagínense tantos años que estuvo al mando de ser el jefe de seguridad, el jefe de sicarios de Joaquín del Chapo Guzmán y de tener tantas muertes en su haber, tantos levantones, privaciones de la libertad y actos de corrupción y violencia extrema. Ahora se queja porque el señor dice que lo incomunicaron, que le pegaron unos golpes y que le están violentando sus derechos humanos.